Justo un vecino cuando salía de 30 agosto, más o menos tres y media, cuatro menos cuartos, ve que a la altura del arco del acceso había un incendio, un incendio pequeño, y vio que al acercarse que era una moto que se estaba incendiando, una moto tipo DAX, avisa al destacamento y sigue su marcha para Siete Primo. Y ve más adelante que había otra moto tirada, a unos 2.000, 3.000 metros. Así que bueno, da aviso a la subcomisaría, el móvil va en forma inmediata, corrobora los hechos que había denunciado este vecino vía telefónica, así que en primera instancia apagan el incendio de esa moto, una moto tipo DAX, Sí, sí, 70 cilindradas, Guerrero, pero bueno, 90% de la moto resultó quemada casi, diríamos que en su totalidad. En tanto que la otra moto fue encontrada, y en ese rastrillaje que efectúa el personal, encuentra a un joven de Trenquelauque, menor de edad, de 17 años, que después se estableció que había sido uno de los autores que había cometido estos hechos de hurto. Al resultado de la investigación surge que aparentemente eran tres los menores que viven acá en Trenquelauque, habían tomado un remis para 30 de agosto, y bueno, hicieron este ray delictivo, por así decirlo, donde sustrajeron las dos motos. Supuestamente la primera moto la queman porque se le quedó sin nada, hasta tuvo un problema mecánico, que era el medio con el cual se iban a venir para Trenquelauque, en tanto que la otra moto la abandonan y ante la presencia del móvil salen escapando por los diferentes lugares del acceso, así que bueno, logran aprender a uno menor que quedó aprendido en la subcomisaría, a disposición del fiscal Martín Butti. Es una modalidad nueva, por así decirlo, que se ha implementado, porque acá mismo en Trenquelauque, en la ciudad cabecera, hemos tenido o tenemos varios hechos de estas características, ciclomotores o motocicletas de 110, generalmente de cilindrada, que son sustraídas y que aparecen abandonadas a las afueras de la ciudad. ¡Gracias!